Como cada semana, luego del estreno del capítulo 38 de Dragon Ball Super, damos un pequeño recorrido por esos 5 mejores momentos de este último capítulo. Recordando que los que mencionaré serán mis 5 momentos favoritos, los cuales pueden ser diferentes a los tuyos. Si ese es el caso, recuerda que puedes dejar tus 5 momentos favoritos en los comentarios, y así compartirlos con todos nosotros. Así que bueno, sin más, comencemos. Número 5 El estilo de lucha de Hit. Hit, mejor conocido como el asesino legendario del universo 6, fue un misterio para la mayoría de nosotros, hasta hace un par de capítulos, donde se comenzaron a revelar más datos acerca de este singular personaje. Fuera de todo lo que sabíamos, aún no conocíamos su forma de luchar. Y ahora que la conocemos, podemos decir que es realmente formidable. Lo más llamativo de este es que es un tipo de lucha con una mezcla de Muay Thai y Jeet Kune Do, que personalmente son mis dos artes marciales favoritos. El arte marcial que hacía Brutely. De hecho, esto se puede apreciar más cuando Hit ataca, ya que lo hace principalmente con el golpe de una pulgada que hacía Brutely. Número 4 La animación En el momento donde termina la pelea de Vegeta y Hit, en particular, me encantó la animación. No porque Vegeta pierda o algo por el estilo, sino porque la parte donde Vegeta recibe el puño de Hit para lograr tomarlo y no dejarlo escapar. Además de cuando Hit responde a este singular plan, se ven tan detalladas y estéticamente hermosas que son las mejores que he visto personalmente en Dragon Ball Super hasta la fecha. Número 3 La pelea de Goku contra Hit No esperaba que Goku tan fácilmente se adaptara a Hit, pero esto es normal debido a que vio pelear a Vegeta antes. Tuvo un conocimiento previo de la técnica que usaba Hit, mientras que Vegeta no. Y en todo caso, la forma en que Goku se adaptó a esa técnica de Hit y dejó Buki abiertos a todos e incluso a Champa no tiene precio. En especial, la cara de Bills. Número 2 La edad de Hit Impresionante dato realmente. Pero, ¿qué corrobora la fuerza que tiene este personaje? Ya que en la historia de Dragon Ball hay personajes que nacen fuertes y otros que se esfuerzan para conseguir su fuerza. Como el caso de Freezer, que es un buen ejemplo, nació increíblemente poderoso y entrenando un poco de tiempo, alcanzó a Goku y Vegeta, que actualmente tenían un poder inimaginable. En el caso de Hit, seguramente es de los que han ganado fuerza con el paso del tiempo, ya que este tiene mil años. Mil años que ha tenido para entrenar y perfeccionar sus técnicas. Número 1 Y creo que todos concordaremos con este punto. La sangre Realmente el regreso de la sangre en Dragon Ball Super puede ser de lo mejor hasta el momento, ya que esto es esencial para Dragon Ball. No puede haber Dragon Ball sin sangre, y aunque no fue una gran cantidad de esta, ya es un inicio. Y yo sé que todos, o por lo menos que la mayoría, estamos satisfechos con esto. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pueden dejar su opinión en la caja de comentarios. Extra La meditación de Monaka ¿Cómo no mencionarlo? Monaka hizo profunda meditación. Reaccionó a la pelea entre Vegeta y Hit, pero sin embargo este, al ver que no era de su interés, ni siquiera de su nivel, regresó a su meditación. Nada de qué preocuparse teniéndolo como guardián del universo 7. Y bueno, estos fueron mis 5 momentos favoritos de este capítulo, en esta nueva sección. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de Dragon Ball. Y si no quieres perderte ningún nuevo video de curiosidades del universo Dragon Ball, así como variedad más, no olvides suscribirte. También recuerda pasar a mi página de Facebook y Twitter, que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Vegeta, y hasta la siguiente. Los quiero, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!